Si quiere irse al mar o a la montaña, váyase, es realmente el mejor momento para que usted no esté tan asustado, váyase a la playa o al volcán. En medio de la incertidumbre provocada por los sismos, las autoridades de gobierno intentaban evitar la alarma entre la gente. El enjambre sísmico, que ya había generado más de 200 movimientos telúricos, obligó a decretar alerta amarilla. No se debe a actividad volcánica y mucho menos anticipa un terremoto, reiteraban los funcionarios. Esto va a continuar en los próximos días y quizá hasta en las próximas semanas. Recuerden que tenemos un sistema de fallas que viene desde Jayaque y va hasta el lago de Ilopango y pasa por la zona sur de nuestra capital. Ahí, ese tramo es el que se ha activado. Pero los estragos que generó el sismo de magnitud 5.1, aunque no a gran escala, sí preocuparon a la población. La población, evacuación de los niños del albergue San Vicente de Pol, daños en viviendas y una persona fallecida sobre la carretera Los Chorros a causa de un derrumbe son algunos de los daños colaterales. La Policía Nacional Civil, a través de personal de la Subdirección de Tránsito, ha procedido ya al cierre respectivo, que comprende la carretera Panamericana en el sentido de Oriente a Poniente en dos vías. La primera es sobre la carretera Panamericana, a la altura del desvío que conduce a la colonia Las Delicias en Santa Tecla. Y el segundo es sobre la Monseñor Romero, a la altura del desvío que da a la séptima avenida norte en Santa Tecla. La medida se mantendrá mientras todo vuelve a la normalidad, aseguró Ramírez Landaverde. El ministro de Gobernación, por su parte, hizo oficial la alerta amarilla decretada por Protección Civil. La Comisión Nacional de Protección Civil se ha activado. Esta alerta amarilla que emite el señor director de Protección Civil precisamente nos pone a todos en situación de emergencia. Para dar el informe también fue necesaria la presencia del canciller Hugo Martínez, que impidió a los salvadoreños residentes en el extranjero mantener la calma y no confiar en información que circule en redes sociales, sino informarse a través de medios de comunicación serios. Este martes, autoridades brindarán un consolidado sobre daños y más detalles de la actividad sísmica. En imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares.